Música Cerca de mi casa, ay yo me enamoré Cerca de mi casa, ay yo me enamoré De una linda chica, con mucho caché Y si usted la ve, el swing que ya tiene Y si usted la ve, el swing que ya tiene Linda cinturita, que linda boquita Suave y rosadita Música Ay, loli lola y la, loli lola y lola y loli lola Loli lola, loli lola Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Esa vecinita es muy delicadita, ay sí, ay sí Esa vecinita es muy delicadita, ay sí, ay sí Cuando yo la miro, cuando yo la miro parece una rosita Esa vecinita me tiene conquistado a mí, a mí Esa vecinita me tiene conquistado a mí, a mí Está de verdad, ay, me gusta un paquete, me tiene amarrado Ay, loli, lola, ay, la, loli, lola, ay, loli, lola Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.